No me amenaces Si ya estás decidida a seguir tu camino Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita y ya entiendes las cosas Y ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces Si ya estás decidida a seguir otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Tú juega tus cartas Ahí traes la baraja Yo tengo los haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido